Hola, sean bienvenidos a la continuación de este curso de desarrollo de software. En esta clase, en esta oportunidad, vamos a empezar a realizar lo que sería la continuación de nuestro performance de usuario, que es lo que compone esta sección de nuestra interfaz. Ya hemos finalizado de crear lo que sería la página de amigos, que va a visualizar el contenido de amigos. Ahora vamos a crear la sección de insignias. Esta sección me va a tener que abrir una nueva ventana en mi contenedor, que va a estar relacionada con las insignias del usuario. Y para ello, yo he creado algunas plantillas que ahora voy a empezar a mostrar. Bien, voy a meter esto en un grupo. Aquí lo que tengo es la plantilla de cómo luciría la interfaz de lo que serían nuestras insignias. El usuario tendría una primera plantilla que diría lo que sería la identidad del usuario, el nombre de identidad, cuántas insignias posee, una foto de perfil o avatar del usuario, el título de lo que sería nuestra sección, y una pequeña descripción que básicamente orientaría a entrar a este botón que nos llevaría a la información de cómo conseguir estas insignias y para qué servirían dichas insignias. Bien, lo principal aquí es concentrarnos en cómo se redistribuirán estas insignias y obviamente van a tener que hacerlo de una forma bastante similar a cómo lo hacen los amigos en esta sección. Podemos ver que se van agregando uno tras otro y se van acomodando en el lugar más acorde a la interfaz. En este caso, podemos ir agregando y viendo cómo van acomodándose estos paneles. Entonces, vamos a hacer lo mismo con lo que serían las insignias. Y estas insignias básicamente son una idea que yo incorporé en este tipo de red social que estamos construyendo y nos van a decir cada insignia cierta información de interés que va a ayudar a aumentar lo que sería el prestigio del usuario y cada insignia va a estar relacionada con algún logro que ha realizado el usuario. Ya sea algún proyecto que haya realizado, recomendaciones, que haya sido un vendedor fiable, que haya hecho bastantes ventas, puede ser un usuario que esté recomendado por alguna empresa, entre otras situaciones, esto va a ser obviamente imaginación de nosotros. Pero es una buena forma de poder mantener lo que sería una estructura de niveles dentro de lo que sería nuestra red social. Y para que estas insignias obviamente tengan un valor dentro de la comunidad, obviamente cada insignia tendría que tener un logo respecto a lo que es y cómo se obtuvo. Básicamente estas insignias van a tener que ser creadas por nosotros y van a estar en nuestra base de datos y relacionadas directamente con el usuario. Cosa que el usuario al consultar este perfil pueda ver qué insignia está relacionada directamente con esta identidad y al mismo tiempo visualizarlas dentro de lo que sería la interfaz. Perfecto, entonces, sin nada más que hablar, vamos a empezar a hacer la edición de nuestro panel. Vamos a irnos a nuestro proyecto, nuestra carpeta de proyecto, en donde tenemos almacenadas nuestras interfaces. En este caso, las interfaces gráficas. Aquí podemos ver que tenemos nuestra interfaz de perfil, que es esta. Y necesitamos ir a lo que serían nuestras interfaces de performance. Aquí podemos ver que tenemos en interfaces de performance nuestro performance de amigos, que básicamente es este. Bien, esta es una de las páginas que visualizamos dentro de este contenedor. Perfecto, por lo que vamos a necesitar crear otra que se va a llamar performance insignias. Perfecto, muy bien. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una copia de lo que sería nuestro Jpanel de performance amigos. Bien. Vamos a darle un nombre que se va a llamar insignias. Y le vamos a decir que lo copiemos reestructurando. Esto nos va a ayudar a que el código y los nombres se relacionen directamente con el título de lo que sería nuestro Jpanel. Bien. Lo reestructuramos. Y ya tenemos lo que sería nuestro Jpanel de insignias. Aquí está. Si nos vamos a su diseño, podemos ver que contiene los mismos componentes de amigos, ya que es una copia. Sin embargo, vamos a eliminar el resto de las jerarquías, el resto de los paneles, que no los vamos a utilizar de momento. Y solamente vamos a dejar este panel. ¿Por qué hice eso? Bueno, sencillamente porque quise mantener el mismo tamaño horizontal para poder tener lo que serían las dimensiones iguales a lo que sería la página de amigos. Bien. Hay que tratar de trabajar en las mismas dimensiones. Por ende, hice una copia para que me almacenara la dimensión apropiada y no tener que estar configurándola de nuevo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser agregarle un color opaco de 28, código de 28. Y vamos a llevar nuestro primer panel, que sería este, en este sector de aquí. Bien. Para ello, vamos a agregar un panel. Sencillamente como esto. No es nada difícil. Agregamos este panel. Perfecto. Vamos a agregarle un color a este panel. No sé cuál es el código de color, por lo que lo voy a ver. Quiero saber el código de color de este panel y veo que es un 46. Perfecto. Voy a llevarlo a mi NetBeans. Voy a cambiarlo su color a un 46. Y ahora voy a llevar lo que sería este botón. Que va a ser mi botón de visualización de información sobre las insignias. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar lo que sería este rectángulo. Lo voy a duplicar. Voy a su color. Voy a cambiar su color a un blanco. Bajo un poco su opacidad. Lo voy a subir para poder verlo por encima. De esa forma. Quizás es demasiado. Lo voy a bajar un poco. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar. Lo que sería mi botón. Perdón. Mi hoja de trabajo. Hago un corte. Elimino. Oculto, perdón. Los fondos. De visualización. De esa forma. Y ahora voy a guardar este botón como PNG en mi carpeta de proyecto de software. Interfaces. IMG perfil. Y EMG perfil. Recordemos que ahora estamos trabajando en lo que sería nuestro performance. Entramos al performance. Y vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar insignias. Y aquí almacenaremos las imágenes de nuestra interfaz de insignias. Bien. Por lo que voy a llamar este botón como insignias. VTN. Perdón. VTN. Info. Insignias 2. Oculto lo que sería mi botón. Mi botón de selección. Y voy a guardar este como botón de insignias 2. En PNG. Voy a mi carpeta. Y este lo voy a guardar como botón info insignias 1. Lo guardo. Bien. Ya tengo mis imágenes. Ahora voy a volver hacia atrás. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Esta imagen no creo que sea necesario llevarla. Voy a exportar lo que sería un botón de selección. Bien. De esa forma. Voy a hacer un corte de mi hoja de trabajo. Esto va a ayudarme a poder visualizar este botón al momento de entrar el cursor. Por lo que voy a dejarla seleccionado. Y voy a ocultar todo lo demás. Solo voy a dejar seleccionado ese cuadrado transparente. Que me va a ayudar a hacer esa selección. Voy a guardar como PNG. Como un archivo. Bien. Aquí estoy en un problema. Y es que no me está guardando la carpeta de trabajo. Voy a guardarlo como seleccion insignia. O PNG. Select insignia. Perfecto. Vuelvo atrás. Con control. Alt. Control. Más Z. Bien. Aquí estamos. Perfecto. Voy a empezar a hacer la edición. Me voy a ir a mi carpeta de trabajo. Voy a copiar mis imágenes. Copio mis imágenes. Me las llevo a NetBeans. Y las voy a pegar en lo que sería mi carpeta. Mi paquete de IMG Performance. Y dentro de. Recordemos que dentro de este paquete. Están todas las imágenes que componen nuestra interfaz de performance. Bien. Vamos ahora a tratar de simular este diseño. Vamos a crear un botón. Lo primero que vamos a hacer. Un botón aquí. Este botón obviamente. Podemos trabajar en diseño absoluto. Ya que hay que tener en consideración que este panel no se va a redimensionar. Por lo tanto si trabajamos en diseño absoluto no habría ningún problema. En este caso yo voy a hacerlo así. Diseño libre. Voy a borrar el texto de este botón. Su contenido de bordo y de área. Voy a agregar en el icono principal el botón. Botón de insignia. Bien. El número 1. Bien. Aquí hay un dilema. Y es que el botón es demasiado grande. Me parece. Vamos a ver. Propiedades. Ah, no. No. Botón info insignia 1. Ahí está. Sí. Me había equivocado. Perfecto. Este sería nuestro botón de insignia. Lo veo un poco grande a pesar de que estoy trabajando en la misma media. Igual le voy a estirar un poco esto. Bien. Perfecto. De esta forma. Voy a escribir en una tipografía Arial lo que sería el título. Insignias. En mayúscula. Vamos a ver cómo se ve esta tipografía sin un Arial. Vamos a darle un tamaño primero que nada. Un poco más grande. Vamos a darle Arial. Y un color blanco. Voy a copiar y voy a pegar. No, mejor voy a agregar una nueva etiqueta. Esta etiqueta va a ser lo que sería la descripción. Vamos a darle un Arial. Arial de 14. Color blanco o plomo. ¿Cómo conseguirlas? Bien. O mejor, entérate cómo conseguirlas. Bien. Entérate cómo conseguirlas. Perfecto. Es como una pequeña ayuda al usuario. De esa forma el usuario va a saber que las insignias tienen un significado. Y va a tener que ver para qué sirven. Perfecto. Ahora me parece que este botón debería estar más arriba. Vamos a ver por ahí. Bien. Y ahora voy a agregar un label circular. Bien. Eso no sé a qué se debe. Voy a darle un tamaño idéntico. Perfecto. Voy a darle un poco menos. Vamos a darle el mismo tamaño en ambos ejes. 22 y 22. Perfecto. Vamos a darle texto nulo. Un color de fondo. Vamos a quitar lo que sería la línea. El color de la línea. Vamos a darle un... Bueno. Si no me equivoco el código era 43 o 46. No recuerdo muy bien. 46. El código de la línea va a ser 46. Para que se mimetice. Vamos a agregarle una imagen para poder visualizarlo y que se vea más interactivo. De momento hay que tener en consideración que esta imagen va a cambiar según el perfil cuando tengamos nuestra base de datos. Es solamente para visualizarlo de una forma más agradable. No recuerdo dónde estaba la imagen. Bien. Ahí está la imagen para que se vea más agradable. Y vamos a crear lo que sería nuestra etiqueta de identidad. Vamos a irnos aquí en crear una etiqueta. Esta etiqueta obviamente va a ser la que contenga el nombre de nuestro usuario. Va a ser en un color azul. Identidad usuario. En un Arial. De 14. Vamos a darle un 16 o un 18. No, 16. Identidad del usuario. Y abajo vamos a escribir... Ah, claro. La cantidad de insignias que posee. Tiene... ¿Cuántas insignias? Cortamos aquí. Vamos a crear una nueva etiqueta acá. Y esta etiqueta me va a decir la cantidad... Que posee. Bien. 0, 0 en este caso. Insignias. Le vamos a dar un color azul para distinguirla mejor a ese número. Va a ser el valor. Este es un valor. Por lo tanto tiene que tener una importancia. Puede ser 12 insignias. Bien. 222. Perfecto. No creo que tenga más de 999. Por lo que lo voy a dejar así. 0. Vamos a decirle que esté centrado. Bien. De esa forma. Ok. Muy bien. Vamos a bajar esto un poco. A lo mejor subir esto. Bien. 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 Bien ahí. Un poco más. Bien ahí. De esa forma. Bien. Ahora, habría que agregar lo que sería nuestros paneles. Vamos a bajar un poco lo que sería nuestro panel general. Que es este. Vamos a bajarlo un poco Vamos a bajarlo un poco más No tanto tampoco Tiene que quedar a la altura de lo que sería nuestra insignia En este caso es esta La altura básicamente está relacionada con lo que sería la dimensión del banner Vamos a bajarla ahí Y vamos a llevar lo que sería nuestra imagen En este caso es esta Para poder tener una idea del tamaño que va a tener la insignia Solamente para tener la idea Muy bien Hacemos nuestro corte Perfecto Entonces aquí estaría lo que sería mi primera insignia Aquí está Vamos a estirarlo un poco Bien Voy a guardarlo Esto va a ser solo una prueba Para ver como luce Bien Lo guardo en Interfaces IMG Perfil Performance Insignias Le voy a poner Insignia logo Voy a copiar Voy a copiarla Y la voy a llevar a NetBeans La pego en mi paquete de imágenes Bien Ahora Lo que habría que hacer aquí Sería crear un panel Que contenga lo que sería nuestro layout De diseño De rejilla Para poder hacer que se acomode a esta A este panel Bien Vamos a darle un color opaco O perdón Un color Sin opacidad Bien Así Vamos a quitarle su redistribución horizontal Y habilitamos solamente su redistribución vertical De igual forma Con nuestro Contenedor principal Vamos a quitarle su redimensión horizontal Y también su vertical Perfecto Muy bien Vamos a ver como se expande Perfecto No necesitamos saberlo Ya que obviamente esto no se va a expandir Así que vamos a hacer ahora lo siguiente Vamos a irnos a lo que sería nuestro performance Perdón Para nuestro perfil Vamos a irnos a lo que hace este botón Este es el action performer Que nos va a visualizar Lo que sería nuestra Nuestra interfaz De insignias Vamos a ver que tiene este botón Podemos ver que este botón tiene Lo que sería hacer visible nuestro panel de upgrade Ok En este caso Voy a ocultar esa orden Ya que no la vamos a necesitar de momento Y vamos a crear lo que sería un nuevo método Que nos va a visualizar Vamos a copiar este y vamos a pegarlo en la misma sección Este método nos va a visualizar también una interfaz Por ende va a tener el tag de referencia de interfaces Y el nombre de lo que hace referencia En la visualización de dicha interfaz En este caso es insignias Al mismo tiempo tenemos que instanciar nuevamente Nuestro panel o nuestra interfaz En este caso En este caso vamos a copiar esa orden Vamos a pegarla Vamos a decirle donde se encuentra Está en este paquete Pero le vamos a dar el nombre de pf insignias Bien Perfecto Recordemos que lo que estamos haciendo aquí Es instanciar la ubicación De donde se encuentra nuestro panel de insignias Que básicamente está en este paquete Que aquí está instanciado Posteriormente instanciamos la interfaz Que vamos a visualizar Que es el jpanel Bien Que es el jpanel Por lo tanto Vamos a escribir aquí Insignias Lo mismo acá En vez de amigos Insignias Muy bien Perfecto Muy bien Ya tenemos nuestra instancia Por lo que lo vamos a cambiar acá por insignias Y acá también Muy bien Perfecto Ahora Vamos a copiar este método Y lo vamos a llevar a lo que sería Nuestro Action Performer De insignias Vamos a pegarlo Bien Y bien Lo que nos faltaría aquí también Sería remover Lo que sería Todo el componente Que ya posee Nuestro panel general Bien Antes de poder volver a ingresar Lo que sería un panel Dentro de nuestro Panel de contención Que es este Necesitamos remover Lo que tiene anteriormente Para poder visualizar De forma limpia Nuestro nuevo panel Bien Y de igual forma Cuando seleccionemos amigos Bien Y para esto hay un método Y ese método es RemoverAll Por lo que vamos a necesitar Llamar a nuestro panel Que en este caso De nuestro panel general Que es este Vamos a copiar Su nombre de variable Y vamos a decirle Que al momento De hacer este Action Performer Me remueva Todo Lo que tiene En su interior Bien Al principio De hacer el Action Performer Me remueve Todos los componentes Y luego Me lleva A mi método Bien Hay que tener en consideración Algo básico Que obviamente Es sabido Y es que Java Y todo Bueno El lenguaje de programación En general Lee El código máquina Se lee Desde arriba Hacia abajo Bien Por eso hay que tener en consideración Que el primer método O la primera orden Que visualice Nuestro evento O nuestro método En este caso Siempre va a ser De arriba Hacia abajo Por lo que vamos a hacerlo Removido En el inicio Y posteriormente Me agregue Mi panel Vamos a probar esto Iniciamos nuestra aplicación Y Si ahora yo Visualizara Mi perfil Perdón El perfil De este supuesto usuario Quisiera ver sus amigos Ingreso A amigos Y La interfaz Me va a mostrar Claro Toda la información De cuantos amigos posee La cantidad que posee Y si ingreso a insignias Me agrega Mi otra Mi otra interfaz Que está relacionada Con las insignias Que contiene este usuario Obviamente aquí Esto estaría relacionado Con la base de datos Pero más adelante Vamos a ver Cómo poder Consultar estos datos Dentro de la base de datos Y saber cuántas insignias Posee Al mismo tiempo En el próximo video Vamos a ver Cómo editar Estas insignias Y agregarlas De forma dinámica Tal y cual Lo hacemos con amigos En este caso De esta forma Y bueno Sin nada más que decir Dejo este video Hasta esta sección Así que Nos vemos en el próximo video Terminando esta sección De lo que sería Insignias Que esté muy bien Adiós Gracias por ver el próximo video